Hola, bienvenidos a nuevo Hola, bienvenidos a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy los saludo desde la hermosa ciudad de Pereira y sede de la Universidad Tecnológica, donde asistiré a una masterclass de Tutotip. Tutotip es una propuesta pedagógica de asesorías virtuales que combina nuevos modelos de aprendizaje, tanto virtuales como semipresenciales, los cuales han demostrado ser igual efectivos a los tradicionales gracias al uso de la tecnología. La Universidad Tecnológica de Pereira se encarga de asignar a los profesores que editan las tutorías virtuales, así como las masterclasses. Y el día de hoy vamos a aprender cómo funciona todo esto en la práctica. Para empezar nuestro programa vamos a revisar cuáles fueron las respuestas de los ciudadanos frente a la pregunta ¿qué es una masterclass? Y eso lo vamos a revisar aquí en nuestra sección Sigue el Hilo. No sé lo que significa masterclass. Como una clase más allá, más avanzada. Depende del contexto, pero creo que es como una supra clase, una clase que digamos tiene más fortalezas o más dificultad que otras cosas. Son como cursos intersanestrales o algo parecido. No lo podría decir con certeza, pero creería que es algo relacionado con una clase, un taller orientado por un experto. No sé, una tarjeta de crédito. No sé. Una clase magistral o masterclass, como se dice en inglés, es una clase dictada en directo y vía internet por un experto de alto reconocimiento en la que le explica a los asistentes a profundidad un tema, permitiendo distintos niveles de interacción de acuerdo a las condiciones de la plataforma virtual que la emita. La plataforma virtual no es más que una página web que permite desde donde te encuentres acceder a todos los contenidos académicos que antes solo podías consultar, desplazándote hasta una universidad o biblioteca especializada. Las masterclass se dictan también para capacitar a empleados en las empresas. Asimismo, ofrecen la opción de descargar material de apoyo para revisarlo en detalle. Y en caso que pierdas la clase, la oportunidad de volverla a ver desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Y para tener mayor claridad sobre el programa Tutotic y las masterclass, nos acompaña hoy aquí en Hechos que Conectan a Andrés Betancur. Andrés, bienvenido a este programa. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por tenernos en cuenta a Tutotic dentro de este programa tan importante que es Hechos que Conectan. Andrés, ¿cuáles son esas asignaturas o materias en las cuales los niños, niñas y jóvenes pueden encontrar un refuerzo? Te cuento que tenemos asignaturas como el lenguaje inglés y español. Tenemos la asignatura de ciencias y tenemos esa asignatura que nos dio a tantos, tan duro en el colegio, que es matemáticas. Para que las personas que nos están viendo en este momento Andrés tengan mayor claridad sobre cómo funciona Tutotic, los jóvenes y sus padres de familia ingresan a la página y después de esto, ¿qué sucede? La página es como el primer portal o el portal principal que tenemos destinado para el tema de Tutotic. Es www.tutotic.gov.co. A través de esta página los estudiantes acompañados de sus padres de familia ingresan y rellenan todos sus datos. Hay un formulario que les va guiando paso a paso todo el proceso. Allí seleccionan la materia en la cual quieren hacer el refuerzo de conocimiento. También seleccionan los tutores y el sistema les va a asignar ya todo el proceso para el agendamiento de las tutorías. Es un programa que se viene desarrollando ya desde el año anterior y han habido muchos, 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 muchos beneficiarios. Puedo decir que más de 56 mil tutorías se han agendado de parte del gobierno nacional a través de esta estrategia tan bonita que es Tutotic. Y hay un punto muy importante y que también se empezó a implementar este año y son las asesorías psicosociales. Con temor a los colombianos, ¿de qué se trata? Hemos decidido desde la Universidad Tecnológica hacer un acompañamiento psicosocial a todos los muchachos de grados desde primaria hasta la secundaria para que no tengan miedo, nos contacten. Y además que aparte de ese acompañamiento psicosocial para temas de bullying, también lo tenemos ampliado a problemas que tengan en la casa, problemas familiares. Y Andrés, ¿cuál es la invitación que tú le puedes hacer a todos los niños, niñas y jóvenes y a sus padres de familia para que hagan parte de este programa que les recordamos es completamente gratuito? Este es todo un programa muy bonito que ha desarrollado la Universidad Tecnológica de Périda este año para que, como decimos nosotros en un eslogan que tenemos dentro del programa, es que se conviertan en los mejores de la clase. De verdad que hay un equipo increíble de tutores, de masterclass, de acompañamiento psicosocial que les va a ayudar a que ustedes puedan resolver todos esos problemas que tienen en estas materias y que se preparen para algo muy importante que son las pruebas a ver. Y Andrés, un punto muy importante, además de la página, ¿dónde más pueden encontrar canales de contacto directo para que los estudiantes puedan hacer parte de Tutotic? Es muy fácil, aparte de nuestra página web tutotic.gov.co, tenemos un correo electrónico que es tutotic.gov.co, que nos permite diligenciar todas esas recuerdos que ustedes tienen, preguntas y, por supuesto, agendar las tutorías con el programa. Adicional a eso, tenemos cuatro líneas de WhatsApp habilitadas para que ustedes se conecten con nosotros. O sea que, la verdad, no hay excusas. No hay excusa, Andrés, y por eso yo el día de hoy me voy a devolver a mi época de colegio y voy a asistir a una masterclass. Pero antes de eso, quiero que juntos veamos lo que nos ha preparado nuestra ministra, Carmeligia Valderra Marrocas, en su blog. Es un hecho. El gobierno del presidente Iván Duque ha logrado un país más conectado. Ahora contamos con 46.44 millones de conexiones fijas y móviles y 29.9 millones de conexiones 4G. Hemos logrado una red social, económica y digital para que más colombianos conecten con sus sueños, con acceso a más conocimiento y oportunidades. Ahora el país tiene 1.090 zonas digitales urbanas y 1.550 zonas digitales rurales de acceso gratuito. 346.732 hogares de diferentes partes del país de bajos recursos de estratos 1 y 2 ahora cuentan con conectividad las 24 horas del día con el programa Hogares Conectados. Entre muchos otros resultados, logramos que además de conectividad, el país diera un verdadero salto a una cultura digital. Potenciamos el gobierno digital con 1.5 millones de personas autenticadas en GovCo y además consolidamos una gobernanza sólida en seguridad digital con 2.300 personas certificadas en ciberseguridad. Se han realizado 190.000 formaciones en comercio electrónico, transformación digital empresarial y emprendimiento digital que potencian las ideas de negocio y dan un paso adelante para estimular la recuperación y el desarrollo económico del país. Es con hechos que más colombianos hacen parte de esta red de progreso con futuro y con más oportunidades para que más colombianos cumplan sus sueños. Prometimos un futuro digital que es hoy una realidad y que ahora cambia vidas. Todos los días es lo mismo, abro el candado, abrimos la reja, cortamos el dinero, barremos el patio, tenemos que lavar el baño, tenemos que acomodar el patio afuera, los conos. Yo actualmente soy empleado, trabajo en un parqueadero, soy administrador de parqueadero. Pues yo me enteré de misión TIC cuando salió en el primer ciclo, lo podemos decir, las primeras inscripciones que hubieron, que fue en el año 2021. A mí no me aceptaron, yo no logré pasar las pruebas, entonces inicialmente fue una frustración. Pero pues ya ahorita este año, gracias a Dios, me lograron aceptar y actualmente llevo un mes estudiando. Ahorita lo que estoy mirando con esta nueva oportunidad que se me está brindando es poder llegar a tener trabajo, una mejor estabilidad laboral, donde se me remunere por mis horas trabajadas. En muchos de estos trabajos lo complicado es que pues pagan muy poco, sí. Estamos estudiando, nos estamos formando. Con la ayuda de Dios podamos tener una mejor calidad de vida. Yo quiero invitarlos primero que todo a que aprovechemos las oportunidades que nos está dando actualmente el gobierno. Aprovechar estos cursos que nos dan para podernos formar con empeño y educación. Vamos para adelante, Colombia. Y para entender mejor cómo se desarrollan y cómo se organizan las masterclass, en este momento nos encontramos con el profesor Luis Enamurado. Profe, bienvenido a Hechos que Conectan y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Luisa, muchas gracias por tu invitación. Estoy muy complacido de poder hacer parte de tu programa el día de hoy. Bueno, profe, quiero que por favor empecemos hablando de tu trayectoria como docente y cómo logras hacer parte del programa Tutotip. Te cuento que yo soy licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales. He tenido experiencia como docente, como tutor, que me han dado la oportunidad de poder tener una mayor creatividad frente a los nuevos procesos educativos. Entonces, en ese ejercicio, la Universidad Tecnológica de Pereira invitó a docentes a nivel nacional a un concurso para que pudieran participar y hacer parte de este hermoso proyecto. Profe, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido adaptar estos nuevos modelos educativos, porque bien sabemos que ahora una clase se puede dictar desde la casa y con un computador. Hoy en día contamos con niños, niñas y jóvenes que son nativos digitales y que el proceso de integrar estos nuevos recursos se hace muy fácil. De hecho, muchas veces nosotros los docentes debemos apoyarnos en ellos porque ellos quizás la manejan con más facilidad que nosotros, pero eso siempre ha sido un reto muy bonito porque en el ejercicio ellos asumen nuevos retos y roles que son interesantes para el abordaje de las temáticas educativas. ¿Considera usted, profe, que es importante que los estudiantes hagan parte de Tutotip teniendo en cuenta pruebas de estado como las pruebas a ver? Te cuento de que el proceso se da muy articulado con todas las pruebas a ver, porque con las pruebas de saber existen unos antecedentes de cómo han sido los procesos, de cómo se han obtenido resultados, identificando entonces así parámetros claros para nosotros establecer los procesos. Y hay una pregunta que a mí me ha rondado durante todo este tiempo, profe, y es ¿cómo un docente prepara su masterclass? Aprovecho siempre esos elementos de mi entorno y aprovecho en buscar imágenes, en buscar libros, recursos, videos, todo lo que yo pueda aprovechar para que ese estudiante a través de esta masterclass tenga una claridad de ese contenido específico que vamos a tratar. Y en ese sentido, profe, ¿cuál va a ser nuestra masterclass del día de hoy? Bueno, Luisa, te cuento que hoy vamos a aprovechar y vamos a hacer una masterclass de ciencias naturales, hablando sobre la diversidad de los seres vivos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta masterclass. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos está visitando aquí en la ciudad de Pereira. Hola, profe, muchísimas gracias por este espacio y estoy lista para lo que va a ser esta masterclass y poder aprender de la temática de la que vamos a hablar hoy. Aquí podemos ver cómo es la gran variedad y la diversidad que existen en los seres vivos. Ahí vamos a encontrar diferentes formas de expresión de la vida, algo muy importante y algo interesante. Profe, aprendí muchísimo el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hechos que Conectan. Y yo en este momento los invito para que juntos revisemos nuestra base de datos porque les vamos a explicar sobre el aprendizaje semipresencial. El ciclo de la educación tradicional a raíz de la pandemia y el desarrollo de la tecnología ha cambiado por modelos innovadores que sacan provecho del uso de los dispositivos y en los últimos años ha demostrado resultados favorables en estudiantes tanto de primaria como de bachillerato. Con una manera distinta de relacionarse con el profesor, es cada vez más común ver aplicado el aprendizaje semipresencial. La educación semipresencial es un modelo educativo que extiende el espacio escolar al mundo virtual, haciendo uso de las TIC y de los recursos disponibles en Internet. De esta manera, el estudiante aprende a su propio ritmo, se comunica de una forma diferente con sus docentes y el tiempo de clase se aprovecha de manera más efectiva. ¿Cómo funciona? Hay dos modelos que se aplican con éxito actualmente. El modelo invertido consiste en cambiar la dinámica de la clase. Se aprende el contenido en casa y se hacen las tareas en la clase presencial. Los estudiantes acceden a los contenidos previos por Internet, ya sean en videos, por escrito o con guías interactivas. Y luego van a las clases para despejar dudas y hacer los trabajos en compañía de los profesores. Y el modelo rotacional que organiza el salón en estaciones de trabajo. Una cuenta con herramientas tecnológicas para hacer la investigación en línea, otra con asesoría directamente por parte del profesor. Y otras mezclan los recursos virtuales con los tradicionales y se organizan para resolver ejercicios en grupo o hacer las evaluaciones. Tras completar las tareas propias de cada estación, el profesor brinda un tiquete de salida que confirma que el estudiante aprobó. Los resultados de estos nuevos modelos de enseñanza han demostrado aprovechar las habilidades de los humanos del siglo XXI. Permiten ayudarle a los estudiantes que tienen problemas de atención, personales o de salud. Y a los más adelantados poner en práctica lo aprendido ayudándole a sus compañeros. La educación semipresencial permite convertir al celular como un poderoso aliado en la formación escolar. Busca potenciar el papel del estudiante y del profesor, quien se convierte en un facilitador del proceso educativo. ¿Te gustaría encontrar colegios o universidades que ofrezcan este tipo de modelos de enseñanza? ¿Crees que la educación tradicional pueda desaparecer? Yo soy realizadora audiovisual independiente y durante dos años participé en la convocatoria Grandes Historias con Pequeñas Cámaras y salí beneficiaria. Grandes Historias es una convocatoria que es un estímulo al guión. Entonces lo que busca Grandes Historias con Pequeñas Cámaras es patrocinar a muchos realizadores audiovisuales que tienen historias por contar. Y tiene un factor muy interesante y es que te permite grabar con celulares o con cualquier tipo de recursos que tú tengas y contar tu historia a nivel nacional. Bueno, durante mi primer año que fue el 2020 participé con un guión que se llama Sobre Crispetas y Alcaparras. Hoy es la final de la copa y Camilo viene a verla conmigo. Final de la copa tan iluso este. Si es lo que vienes a presentar a la novia. Y el año pasado participé con un guión llamado Sofía. Ay, mi amor, me haces un favor, le subes el desayuno a la abuelita. Que cuenta la historia de una niña y un emprendimiento que tiene en un momento muy difícil de nuestra sociedad que fue el paro que afrontamos durante el 2021. Ay, gracias, mi amor. Mintic y Smart Films nos desembolsó 12 millones de pesos para la realización del corto y pues lo que buscamos fue repartir de la mejor manera posible estos recursos para movilizar el sector audiovisual de la ciudad. A diferencia de muchas otras convocatorias, esta convocatoria es muy accesible. Mami, y lo de la leche. No necesitas ser una gran productora y tener los más grandes recursos ni ser el superdirector para poder acceder a esto. Lo que cuenta son las historias y creo que eso es lo más importante de esta convocatoria. Que llega realmente a todas las personas que estamos empezando en este medio y que no podemos acceder a otro tipo de recursos. Vaya, báñese que le voy a planchar el traje para que al menos parezca persona decente. Yo quiero agradecerle mucho al ministerio porque como realizador audiovisual fueron los primeros que me abrieron las puertas a un proyecto grande y me permitieron convertirme en la directora que yo soñaba ser. No solamente una, sino dos veces que me han dado la oportunidad de participar con ellos y cumplir el deseo que tenemos todos los realizadores audiovisuales, que es que nuestras historias lleguen a ver la luz. El día de hoy estamos aquí reunidos a propósito de un grupo al que le hemos dedicado como gobierno nacional todo nuestro esfuerzo. Las personas en condiciones de discapacidad. Y como ministerio TIC hemos desplegado todas nuestras alternativas y ofertas para darles herramientas que les permitan no solamente acercarse a la tecnología, sino hacer de ellas herramientas que les permitan facilitar su vida. Dar a todos y todas a que puedan utilizar de las herramientas, a que accedan a los proyectos de las tecnologías y que efectivamente no lo pierdan, porque muchas veces por desinformación, por desconocimiento quizás dejamos de un lado pues estas oportunidades. Con sentidos TIC en nuestro gran programa en el que llevamos a cabo diferentes opciones de manera tal que todos aquellos que tengan alguna condición de discapacidad les permita aprender y desarrollar todas sus fortalezas. Sirve que ustedes sepan que se puede soñar en grande, se puede llegar hasta donde uno quiere, pónganse sus metas, la que quieran, y con mucho orgullo y con mucho tesón, como guacamayeros que son, que puedan llegar muy, muy lejos. Para el municipio de Guacamayas nos trae la noticia la doctora de tener dos centros digitales en dos veredas de acá de nuestro municipio. Quiero agradecer al ministerio de las TIC porque realmente hemos mejorado bastante la calidad educativa y el rendimiento académico de nuestros estudiantes con ayuda de toda la tecnología recibida. En esta ocasión nos satisface anunciar que Boyacá contará con 679 centros digitales que brindarán el servicio de internet gratuito por 10 años a instituciones educativas rurales del departamento y a sus comunidades aledañas. Es así como durante el gobierno del presidente Iván Duque avanzamos en el cierre de la brecha digital dejando un país más conectado y con una verdadera transformación digital. Y aquí en Hechos que Conectan no podíamos dejar de lado la experiencia de los niños y niñas y jóvenes que en este momento hacen parte del programa de TUTOTIC y hoy nos acompaña María José Murillo. María José, bienvenida a Hechos que Conectan, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Pereira y poder conocerte para que por favor nos cuentes cómo ha sido toda esta experiencia de ser parte de TUTOTIC. Y la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cómo te enteras tú de TUTOTIC? Un día me iba regresando para mi casa y mi tía me comenta de que la habían contactado para que hiciera parte del programa TUTOTIC. Yo me emocioné mucho ese día y me gustó mucho. ¿Cuáles son esas áreas o esas materias en las que tú dices sí o sí necesito que me ayuden porque siento que me hace falta un poquito entender algunas cosas? Yo creería que matemáticas en la parte de las tablas que nos ha dado tan difíciles, español en la parte de lectura crítica, en ciencias naturales, porque hay veces nosotros los niños no sabemos que tenemos dentro de nuestro cuerpo y sociales para saber qué está pasando en nuestro país. María José, para los niños que nos están viendo y que de pronto todavía no han entendido qué es una tutoría, ¿tú les puedes explicar qué es eso? Una tutoría es donde un programa, o sea, en este caso TUTOTIC, nos enseña materias vistas en el colegio que no entendamos para poder reforzarlas y que nos expliquen más o preguntas que no sepamos. Cuando tú te levantas, estás en tu casa, entras a tu computador y después de eso, ¿qué es lo que pasa? Voy a la página, me meto a TUTOTIC y después selecciono la materia, después me aparece un listado de profesores, selecciono uno de los profesores, selecciono la fecha en el que puede estar disponible y podemos escoger la hora y todo, ¿cierto? ¿Cuál es la invitación que tú le puedes hacer en este momento a todas las personas que nos están viendo, tanto a los papás como a los niños, para que se animen y hagan parte de TUTOTIC? A las personas que tengan la posibilidad de tener dispositivos y que nuestros padres nos dejen meternos a la página y que sería muy chévere reforzar esas materias que nos van tan mal en el colegio o que todavía no entendemos cosas que explicó el profesor. Bueno María José, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hechos que Conectan. A ti Luisa y al programa de TUTOTIC, pues muchas gracias. A ti nuevamente muchísimas gracias y ya se dieron cuenta, hacer parte de estas asesorías virtuales de TUTOTIC es muy sencillo. Y para continuar, quiero invitarlos para que juntos veamos los cinco consejos que nos ha preparado Carolina en nuestro TikTok para hacer compras seguras en Internet. Definitivamente lo barato sale caro, me tumbaron. Para que no les pase eso, hoy les traigo cinco consejos para comprar de forma segura en Internet. No pagues facturas ni hagas compras online usando el Wi-Fi de la papelería del barrio o el café de la avenida. Recuerda que cualquier extraño puede robar los datos de tu tarjeta. Recuerda que las redes Wi-Fi de uso público y los computadores que usan muchas personas son más vulnerables a los ataques cibernéticos. Revisa los términos y condiciones de la transacción, si la tienda realmente existe, si hacen envíos a tu casa, la reputación en los comentarios y sobre todo, si algo llegara a salir mal, asegúrate que te respondan. Mantente pendiente de las actualizaciones de seguridad de tu sistema operativo. Si es el caso, instala un antivirus para evitar un ataque cibernético. La verdad, creo que fue ahí que me tumbaron. No hay portátiles que cuesten menos de un millón de pesos y funcionen bien. O alguien que regale boletas para conciertos o partidos de fútbol antes de que empiecen. Los ciberdelincuentes utilizan como gancho estos descuentos increíbles. Procura hacer negocios en plataformas que estén diseñadas para este fin. Nada de comprar en redes sociales e ir a recoger el producto en la puerta de la estación del Transmilenio. O comprar algo de segunda mano que está en perfecto estado. Y mucho menos meter los datos de tu tarjeta. No caigas en esas trampas. Informa a cualquier actividad sospechosa en caivirtual.policia.gov.co Un día encontramos en nuestro correo una solicitud de una convocatoria a la que podríamos aplicar nosotros. Donde nos ofertaban ayudarnos con el posicionamiento y abrir una página web. En Apipip nos hemos enfocado muchísimo en darle un buen trato a nuestras abejitas. Nosotros nos dedicamos a la producción natural y la comercialización justa de nuestros productos. Nuestra página web está diseñada con todo nuestro portafolio de productos que tenemos para nuestros clientes. Tenemos miel de abejas, polen, tenemos mieles infusionadas que es nuestro más reciente lanzamiento. Es importante ir a la vanguardia de lo moderno. Por ejemplo, en este momento estamos viendo que es muy importante tomar ya todo lo que son las ventas por internet. Nos ahorra mucho también el tema de costos teniendo una tienda física y da muy buenos resultados. A todas las personas que se encuentren desarrollando un plan de negocios, una idea, un proyecto, los invito a que estén pendientes de todas las convocatorias que abre el Estado, ya que son muchísimas y nos pueden ayudar a recorrer gran parte de nuestro camino empresarial. Es muy importante seguir estas recomendaciones y comprar solo en sitios seguros. Además, recuerden que es súper fácil acceder a las asesorías virtuales de Tutotip. Los invitamos para que sigan interactuando con nosotros por medio de las redes sociales con nuestro hashtag, Hechos que Conectan, y que ingresen a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar todos los episodios y capítulos de Hechos que Conectan. Y no olviden también que nos pueden ver a través de nuestro micrositio en la página web del Ministerio. Esto fue Hechos que Conectan y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!